Aplausos Aplausos Difícil es dormir en una almohada de piedra Y con una mirada de acantilado A mí te digo Aplausos 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 No se me prende, se me sentó Mi mirada era cantilado Las obras de la mano volviendo Ya bajo mi boleto profunda Por el cielo y el sol y ya no importó No se me prende, se me prende No se me prende, se me prende Y me prende, se me prende No se 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 me prende, se me prende ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!